¡Ale, Román! Hoy me quedaron por venir a vencer a que me vuelva de aquí caer entonces que si vuelvo en 놓 huis la muerte, la libertad, me van a quitar y le eventos avanzar de Chile para que te queden pero lo que a nadie me griotó a copa mientras no me quedas yo estaré presente Cerca de tu casa, para platicar A mí a mí a esos tácticos, te vas a narrar Que la ropa es cementa para pantallar Yo soy de los hombres que no te ven a dar Que aunque se ha perdido, no te voy a tragar Y no nos regamos Aquí con el copa, eh Aquí con el copa, cabello Si tú pretendientes que el que enamorará Yo te aseguro que los hombres Yo seré tu dueño, campeón, campeón Y el que se atravese, te lo quitaré ¡Morris! No hay nada sin falta, que seré presente Ya sabes ahora, no me quedes más De lo que te dije, no tengas pendiente Solo nos la vida, que puede quitar A mí no me asustar sin vos, te vas a narrar Que la preso es para pantallar Yo soy de los paisas que no te ven a dar Que aunque se ha perdido, no me sé racar Que no nos regamos Y no nos regamos Gracias.